De lunes a domingo Voy desesperado El corazón prendido hay en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y las manecillas giran yo Y al contrario Volviéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero No importa lo que se Verizon Gracias.